El ordenamiento para que sancionaran a las personas que hubieran incurrido en algún acto de irregularidad, de omisión o de lo que fuera, porque es el órgano competente, yo creo que inclusive al último nos dieron la razón, porque si efectivamente hicieron una denuncia, cuando hacen la denuncia tampoco dan nombres, dicen quien resulte responsable. Entonces veo así como que algo incongruente en esa parte. Estuvieron de acuerdo cuando lo hizo el abogado en sesión de ayuntamiento, cuando hacen la denuncia no se atreven tampoco a decir nombres, porque saben perfectamente que eso no es lo más correcto, porque no hay la evidencia, se asiente de decir, o el análisis. Mejor que se haga la investigación como debe de ser y que nos digan, ¿saben qué? Aquí hubo omisión por parte de tal funcionario y sancionenlo. Y en el caso de que así sea, porque el caso lo trae, el caso lo trae de dos, de dos, de dos manera ya se le hizo llegar a lograr los superiores de fiscalización. Primero, cuando la propia Comisión de Hacienda, a la hora de hacer el informe de la entrega a recepción, le presentó el informe y en el informe va ese tema y se le dice, Cuidado, hay un daño en el municipio por 19 millones de pesos, analícenlo, revísenlo y si hay algún funcionario que haya incurrido en alguna situación, háganlo de nuestro conocimiento con la sanción a la que se le haga acreedor.